El día sábado, Quito sufrió un aluvión. O sea, lo que tuvimos el día sábado fue un aluvión que es un fenómeno muy parecido al que sufrimos como ciudad en los años 70 con la Gasca y al que sufrimos en el año 86 con el aluvión de la Raya. Ese aluvión probablemente está generado por un enorme desprendimiento de tierra en la parte alta del Pichincha.